Sin consignación presupuestaria y a dedo, el alcalde de Villarrobledo otorga una subvención a la plataforma Feminicidio.net, una organización íntimamente ligada al grupo político Podemos, en esta localidad encarnado en la agrupación Se Puede Villarrobledo. A través de esta moción Se Puede Villarrobledo proponía al Pleno Municipal otorgar una ayuda de 300 euros a Feminicidio.net, una organización con problemas económicos para realizar su actividad contra la violencia de género. Con los votos de Izquierda Unida Se Puede Villarrobledo y con los nueve votos de los socialistas se aprueba esta subvención para la cual no hay dinero presupuestado. Debe ser el peaje que Alberto González está pagando por haber recibido el apoyo de este grupo municipal derivado de Podemos para poder gobernar un alcalde hipotecado que se debe ahora a las exigencias de un grupo sin apenas representación. Un alcalde irresponsable que aprueba una subvención para la cual no hay dinero presupuestado. Un alcalde vendido que ahora deberá dar explicaciones al resto de asociaciones de Villarrobledo porque si hay dinero para unos tendría que haberlo para otros. Es de nuevo un claro ejemplo de la política que Pedro Antonio Ruiz Santos ha sembrado en el municipio y que Alberto González no duda en recoger su fruto, la de garantizarse su sillón y vender humo con tal de tener apoyos.